Si quieres la buena vara, corta la del buen salguero. Si quieres la buena moza, echará el bueyín primero. En el consejo de ayer, cabaña quinta, hay una neña de bien que a mí me roba la vida y el querer. Cortes ya no puedo, cortes ya no puedo, porque un chavalín del pueblo llegó primero. 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 Primero.